Muy buenas, te habla Lionel Villahermosa de The Music Store, bienvenidos para hablarte del nuevo cajón LP con forma angular, tiene tres snappies interiores, los cuales hacen un vibrato totalmente perfecto, sus bajos son profundos, toda la vibración en la caja está conceptuada de forma uniforme, se puede sentir en la ejecución en los diversos puntos, ritmos, contratiempos, punteos que puedes sacar con él. Es totalmente sensible, totalmente rápido, donde se pueden sacar unos movimientos con las manos muy, muy, muy versátiles. Su precio, 249 dólares, cajón LP angular, también tenemos un nuevo producto muy interesante, que son estos shakers totalmente cúbicos, tienen un sonido cerrado y tienen una continuidad, así disminuye el movimiento, él disminuye contigo, pero el tempo está basado en el movimiento que usted ejecute. Este es el modelo grande, este es el pequeño con un high pitch, como ya podemos apreciar, es rico, tiene un sonido totalmente rico, bien, bien suelto. Su precio, 23 dólares, 23.95 y 25.95. Le habló Lionel Villahermosa desde Music Store, pasen por nuestra tienda para que puedan apreciar todos estos nuevos productos que tenemos a vuestra disposición. Muchísimas gracias.